hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio nos pregunta qué restricciones deben tener x y z para que el punto con coordenadas x,y,z se encuentre y son aquí cuatro incisos que se encuentre sobre el eje y el eje z o en el plano xz o en el plano yz para resolver este ejercicio les recomendé que vieran el vídeo número 3 donde explicó cómo graficar puntos en el espacio y que primero grafiquen puntos sobre el eje y por ejemplo grafiquen distintos puntos sobre el eje y y escriban qué coordenadas tienen estos puntos y van a ver entonces qué características deben tener x,y y z para poder asegurar que un punto se encuentra sobre el eje y a partir de ahí también pueden responder fácilmente el inciso b y lo mismo se hace con el inciso c y d dibujar un punto sobre el plano xz y se fijan qué características debe tener ese punto y de esa manera es cómo se responde este este ejercicio este es el ejercicio número 8 de la lista de 17 ejercicios que les dejé en el vídeo número 13 recuerden que pueden encontrar ese vídeo en la descripción si no han visto ese vídeo los invito a que lo vean y a que ustedes intenten resolver esos ejercicios antes de ver los vídeos con las respuestas estos vídeos simplemente los invito a que los vean pero para verificar su propia respuesta es recomendable que ustedes intenten resolverlos antes de ver las respuestas bueno vamos a empezar entonces resolviendo el primer inciso que es el inciso a y para esto lo que vamos a hacer es bueno lo voy a lo voy a representar geométricamente mediante el uso de geogebra para que quede clarísimo qué características deben satisfacer x,y y z para asegurarnos de que el punto pertenezca al eje y aquí tenemos el espacio tridimensional tenemos los ejes x,y y z el eje x es el eje rojo el y es el verde y el z es el azul y tenemos dibujado un punto sobre el eje y este punto es el punto con coordenadas 0,2,0 sabemos que estas son sus coordenadas porque noten lo siguiente el punto no tiene ninguna coordenada x ya que no se encuentra más hacia acá ni más hacia allá sobre el eje x o sea si por ejemplo el punto tuviera una coordenada 1 en x el punto tendría que estar por aquí o por aquí en cualquier parte donde en el eje rojo que es el x estuviera a la altura del 1 pero en este caso como el punto debe estar sobre el eje y entonces la coordenada x debe ser 0 el 0 está aquí lo mismo ocurre con respecto al eje azul que es el z como el punto debe estar exactamente sobre el eje y el punto no debe tener ninguna altura respecto del plano x y es decir su altura debe ser 0 por eso es que su coordenada z es igual a 0 también y la única coordenada que si puede ser distinta de 0 es la coordenada y la propia coordenada y dependiendo del valor que adquiera la coordenada y el punto estará pues sobre algún número aquí sobre el eje y por ejemplo el punto 0 3 0 pues estaría aquí en la coordenada y igual a 3 pero la coordenada x y la coordenada z siguen siendo 0 el punto 0 4 0 sería este punto de aquí y así podemos ver que todos los puntos sobre el eje y lo que satisfacen es que tanto la coordenada x como la coordenada z deben ser iguales a 0 y de esa manera podemos asegurar que el punto se encuentra sobre el eje y como ya vimos entonces geométricamente para responder el inciso a simplemente un punto está sobre el eje y cuando la coordenada x es igual a 0 y cuando la coordenada z es igual a 0 es decir todos los puntos que tienen esta forma 0,y,0 donde y puede ser cualquier número real bueno de la misma manera podríamos hacer una un dibujo en el espacio tridimensional para ver que un punto sobre el eje z va bueno va a encontrarle sobre el eje z cuando las coordenadas x y y sean igual a 0 ambas pero la coordenada z puede ser cualquier valor es decir todos los puntos de la forma 0,0,z están sobre el eje z como les digo esto es completamente análogo a como hicimos el inciso a ahora vamos a ver cómo resolver el inciso c para esto otra vez voy a representar geométricamente el plano xz utilizando geogebra aquí estamos de nuevo en el espacio tridimensional tenemos aquí otra vez los tres ejes x y z como ya dijimos el eje x es el rojo el y es el verde y el z es el azul y además tenemos aquí dibujado el plano xz que en este caso es este plano que se ve aquí en azul este es el plano xz y nosotros queremos saber cuándo podemos asegurar que un punto se encuentra sobre este plano aquí lo que hay que notar es que para que un punto se encuentre sobre el plano xz la coordenada x puede ser cualquier coordenada puede estar a cualquier altura sobre el eje x también puede estar en cualquier punto sobre el eje z pero no puede estar en cualquier punto sobre el eje y porque si nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda respecto del eje y el punto se saldría del plano la única forma en la que podemos asegurar que el punto está exactamente en el plano es cuando la coordenada y vale 0 notemos esto por ejemplo dibujando un punto este punto de aquí el punto que aparece aquí en blanco ese punto tiene como coordenadas 2 0 5 noten la coordenada x es la coordenada 2 la coordenada z es la coordenada 5 pero la coordenada y debe ser la 0 porque si por ejemplo la coordenada y fuera 1 tendríamos el punto 2 1 5 y eso significaría que el punto está a una altura 1 respecto del eje y y entonces ya se saldría del plano xz ya estaría por aquí afuera entonces por esa razón es que para que un punto esté sobre el plano xz la coordenada y siempre debe ser 0 mientras que la coordenada x y la coordenada z puede ser cualquier número la única condición es que la coordenada y sea igual a 0 entonces como ya pudimos ver para que un punto se encuentre sobre el plano xz la única condición que se debe cumplir es que y debe ser igual a 0 es decir que todos los puntos que tienen coordenadas de la forma x, 0, z se encuentran sobre el plano xz donde la coordenada y debe ser igual a 0 y xz pueden ser cualquier cualesquiera números reales y la respuesta del inciso d es completamente análoga a la del inciso c en este caso queremos determinar qué condiciones debe cumplir x, y, z para que un punto se encuentre en el plano y, z en este caso simplemente la condición que debería cumplirse es que x debe ser igual a 0 es decir que debe ser un punto de la forma 0, y, z podemos ver aquí un cierto patrón para que se encuentre sobre el plano xz la otra variable que en este caso sería la y es la que debería ser 0 para que se encuentre sobre el plano yz la otra variable que es x debería ser 0 lo mismo ocurre con los ejes para que se encuentre sobre el eje y las otras variables que en este caso son x y z deben ser 0 y para que se encuentre sobre el eje z las otras variables que son x y y deben ser ambas igual a 0 entonces con esto ya queda resuelto el ejercicio número 8 ahora bueno en el siguiente vídeo vamos a resolver el ejercicio número 9 que nos pide encontrar el vector unitario en la dirección del vector dado en este caso son dos incisos el inciso a que tiene un vector de dos dimensiones y el inciso b que tiene un vector de tres dimensiones esto de encontrar el vector unitario lo explico en el vídeo número 10 así que mi recomendación es que primero vean el vídeo 10 y después intenten resolver ustedes este ejercicio y ya en el siguiente vídeo verifican su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios